Oh, Iglesia Adventista, séptimo día, grande en violación de los derechos humanos. En ti, Iglesia Adventista, no hay libertad de expresión, no hay libertad de culto, no hay libertad de divertirse como uno quiere, no hay libertad de casarse con quien uno quiere. Oh, Iglesia Adventista, séptimo día, grande como centro de tortura mental. Oh, Iglesia Adventista, grande como escuela de manipulación mental. Oh, Iglesia Adventista, grande como organización financiera inescrupulosa. Grande en todos tipos de violaciones. Es la dictadura de la religión.